Yo soy Teresa, Silva, Miguel y yo soy Sando Tomas de Ocotepec Yo soy de mi familia y 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 yo soy el camino de nosotros y yo soy de mi familia como todos los niños cuando nos mandaron una persona me dijeron el ejemplo soy de mi familia me dijeron si no les dejaron ni sólo las cosas Tu pensamos en el sistema que me mando un mensaje. Pero tu pensas en el teléfono. Tu pensas en el teléfono y tu pensas en el teléfono. Como sabes ella, ella me mandó un celular. Me mando el celular. en el celular. Y yo, yo, yo me acuerdo. Los que me dieron las naciones y me dieron los números. Y yo, les digo yo era un desastre. Los que me dieron los teléfonos, yo no les dije yo. Luego, los que me dieron los teléfonos, hoy en día, no les dije yo. Los que me dieron los teléfonos, no les dije yo. Los teléfonos, no les dije yo. El número de teléfonos es un número fácil de hacer el teléfono. El número de teléfonos es un número fácil de hacer el teléfono. El número de teléfonos es un número fácil de hacer el teléfonos y hacer el teléfonos. La familia va a serpiente. El 소� Furusu es un grano. El pueblo es un grano. El pueblo frutado está en la noche y el pueblo es un grano. El pueblo es un grano. Estaba en la colación. El pueblo es un grano. Entonces se pusieron. Las personas vienen y le están en el que estaban en la casa. Y eso se me traje bien y existía un tipo de maestros que ya no saben Por ejemplo, unos hombres en su lugar Un tipo de identificación, unos tipos de medicamentos Y a los niños ya en ANTO de California Y a los niños, están en las paninas Los niños en los que me hagan, En tabla de las botas se rodean a las botas y a las botas se rodean a la papa. ¡Vamos! Tenemos que hacer la boca y la gente se rodea a las botas. ¡Vamos! y hasta que no me gustó la vida. El óptimo se encontró de la gente. La gente se encontró de la gente con un alcohólico. y la gente se encontró de la gente con un alcohólico. El teléfono. Y ni siquiera la persona que se le llamó a los autores. Algo que nos enseñó a la primera vez. Que se le llamó a la otra vez. Y ahora nos llamó a la otra vez. Ya sé que la escala de la calle. La gente se llama a la otra vez. No me gustan las cosas. No me gustan las cosas. No me gustan las cosas. Tengo que dejarlo en nuestra casa ya que a los niños son quienes hacen los hijos, y ellos existían sus hijos por sus hijos. Seguimos en la casa de nuestros hijos, los que llegamos a la casa de los niños, los que ellos son quienes son en nuestra casa. Y bueno, no logramos, no logramos, no logramos. Estoy pensando en ustedes. Bien, ustedes me dieron que me cuesteros. Y si no, no, yo me diré que la lluvia. Que me quede, diga como si no. Yo no sé. Y también que buscamos gente. Esto significa que los niños que están vivieron. Esto es lo que nos ayudamos a hacer. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Tenemos un tiempo para hacer un buen. Esto es lo que nos ayudó a hacer. Y esto es lo que nos ayudó a hacer. Mi amor y mi amor. Mi amor y mi amor. Así que ayer, ni estaría estaba un un comida canada ti cuáles tiene un dinero dar bolsa plástico mucho ya casa la cual niña nana en la cosa como de por un choc donde bolsa plástico您á tú con noticia la palabra y la palabra o no dan in takulámbara tacu y radio i de con yate no dan y atabaña te dani trabaja con No, 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 no. 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 No, no.